Independientemente de que ayer dio una locución al país, asumiéndose como líder de la oposición, realmente Abel Martínez tiene serios problemas, serios predicamentos, para poder inclusive seguir sustentando su candidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Explicamos también ayer que podría ser bajado inclusive muy pronto de su candidatura, tendría que renunciar, porque entre otras cosas tiene unos lastres muy fuertes. Entre ellos perdió su pupilo de alguna manera, la persona que estaba opando para que llegara a la sindicatura, Víctor Fadul, y perdió por muchos votos frente a Ulises Rodríguez, que a pesar de obvios lazos con el confeso traficante de sustancias ilícitas, Miguel Gutiérrez, y también este mismo Ulises Rodríguez, ser el asesor de la sindicatura más nefasta de los últimos 40 años que ha tenido Santiago, hablo de Gilberto Cerruye, a pesar de eso, le ganó por muchos votos a Víctor Fadul, y de tener el oficialismo, como ya es inminente, la sindicatura de Santiago, pues podrían salir algunos casos de corrupción, podrían salir, y eso podría ser un mecanismo de chantaje. Pero también, de lo que me han dicho más de una persona, tengo que reconocer más de una, es que hay algunos esqueletos en el clóset que tiene Abel Martínez, que podrían ser sacados de cara a la campaña para las elecciones presidenciales. Cambia el clóset por debajo de la cama, porque el clóset, como que... Como que... Le presta malas interpretaciones. Debajo de la cama. Debajo de la cama, debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? Claro, claro. Como dice la canción de Abel Martínez. ¿Tú eras eso de la imagen de Abel Martínez? No, el clóset no es una buena palabra para él, ¿no? El clóset. Dale, chao. Pero mira esto que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Por precisamente por esos elementos que acaba de mencionar, pero se supone, se supone, ¿no? O todo indica que las acciones que tenía Abel Martínez como cínico en Santiago fueran, o la buena gestión, digamos, ¿no? O lo que causó en Santiago fue lo que lo llevó a que ahora sea candidato o candidato a la presidencia en estas nuevas elecciones, ¿verdad? Se supone que todo ese trabajo se vio reflejado para que la gente lo apoyara eso y su partido, aunque muchos sabemos que no lo apoyaban, pero finalmente lo llevó ahí. Y Víctor Fadul, que viene de la fuerza del pueblo, del PLD, de esta alianza rara, que se supone que era, digamos, el pupilo de Abel Martínez para de alguna manera seguir con esa trayectoria de Santiago y que Santiago perteneciera todavía, digamos, a Abel Martínez o al PLD, se vio destrozado por un 37% que obtuvo Fadul y un 61 punto y pico que obtuvo el señor, se me vio el nombre ahora mismo, Ulises Rodríguez. Entonces, yo creo que esa acción que se presentó el fin de semana en Santiago marca la clara derrota de Abel Martínez. Yo creo que la candidatura de Abel Martínez debería cederla ya porque va a ser más el ridículo todavía. Si en su propio Santiago perdió, imagínense lo que les espera, lo que les espera, mejor dicho, en mayo. Para mí se ahogó Abel Martínez y creo que la fuerza del pueblo y el PLD tienen que replantear esa alianza, saber qué es lo que van a hacer en mayo porque creo que solito Abel Martínez se ahogó. Es una pena porque cuando anunciaron a Abel Martínez para ser el candidato del PLD, yo dije, bueno, es lo mejor que tienen porque Abel Martínez tiene algo que enseñar. La ciudad de Santiago es una ciudad que funciona bastante bien a nivel de la alcaldía, pero parece que hay como una maldición con esto de al que le cae Darín lo medina, como que... Mira el Penco, por ejemplo. El Penco, con una muy buena gestión de obras públicas, un empresario es exitoso. Mira cómo terminó en las elecciones, poniendo en riesgo su empresa. Tuvo que desligarse de todo eso, mantener un bajo perfil, incluso cuando le dieron la libertad, o sea, seguir con su bajo perfil porque él dijo, bueno, yo soy empresario antes que todo, no voy a poner todo esto en riesgo. Y miren a Abel Martínez, una carrera política exitosa y por atender este llamado a ser presidente y con el apoyo de Danilo Medina, mira cómo ha terminado. Apoyo, ¿no? Bueno. En apariencia, pero ahí está la muestra de que no había ningún apoyo. No, no había ningún apoyo, evidentemente. Desde un principio Danilo Medina empezó a sabotearlo. Lo le quitaba a los asesores. Los asesores hacían declaraciones públicas en contra del candidato. En un recuerdo que le preguntaron a Danilo Medina, ¿qué va a hacer ahora que no tiene asesor a Abel Martínez? ¿Puede usted asumir eso? ¿Asesor o jefe de campaña? Y dice, no, no, yo no tengo tiempo para eso. O sea, su candidato. Que se vaya solo. No, 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 imagina que se vaya solo. Sí, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Entonces, oye, es lamentable porque, coño, Abel hizo un buen trabajo en Santiago y ahora lo perdió todo. Ni ganó el de él en la síndica, en Santiago, lo de la presidencia. Evidentemente, estoy de acuerdo con Edwin, seguramente no va a llegar ni siquiera a estar en la boleta presidencial. Lo van a desmontar antes de eso. A ver, no sé, mírame, oye como, oye como. Qué pena, qué pena. Ok, yo no sé cómo mucha gente analiza la política. Miren, ¿qué dicen los datos? Porque hay que ver los datos, porque la oposición tiene tres candidatos, la alianza de la oposición. Miguel Vargas, Abel Martínez y Leonel Fernández. Uno de los tres, para concluir la batalla electoral, debe asumir la candidatura de la oposición en contra de Luis Abel Martínez. Y el de los tres que debe asumirlo es el que más aglutine apoyo electoral. ¿Qué dicen los datos preliminares? Porque todavía tenemos que aguardar al conteo final del 100% de la Junta. Pero la proyección da que el PRM obtuvo 1.857.000 votos. El PLD, 873.000 votos. La Fuerza del Pueblo, 489.000 votos. El PRD, 138.000 votos. El Partido Reformista, 79.000 votos. Y el resto de los partidos, 237.000 votos. Entonces, aquí lo importante es, primero, el PRM, a nivel municipal, consolidó 1.857.000 votos. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Que lo posiciona como el partido a vencer en las presidenciales. Ahora, el que está en segundo lugar es el PLD, con 873.000 votos. Lo que quiere decir que su candidato presidencial, por automático, es el candidato líder de la oposición. Eso es indiscutible en política. Ahora bien, ¿qué es lo que yo destaco? Si tú, a nivel municipal, unificas, consolidas los votos, por lo menos de esos tres primeros partidos, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, te dan 1.500.000 votos. Oigan el dato. 1.500.000 votos versus 1.853.000 votos. Son 357. 350.000 votos que le lleva el PRM a la oposición. ¿Por qué señalo esto? Porque la política hay que verla. Algo similar, algo similar pasó cuando el PRM, o la otra PRD, barrió con el PLD. Cuando el PRD barrió con el PLD en las elecciones de medio término, 2002. ¿2002, no? Ajá, sí. Muchas de las candidaturas que obtuvo en esas elecciones, el PLD la perdió por pocos votos. La perdió por 100 votos, por 1.000 votos, por 2.000 votos. Ahora, el PRM, candidatura por candidatura, ganó. Ganó por muchos votos, 5, 10% de ventaja. Pero la oposición sacó muchos votos. Lo que no obtuvo los votos suficientes en municipios para ganarle al oficialismo. El oficialismo ganó las candidaturas. Pero cuando tú vas a la cantidad de votos, tú estás viendo que la oposición todavía está compitiendo con el partido de gobierno. Fíjate como la diferencia en votos no se refleja en la diferencia de Sky. Cuando tú te vas a las posiciones, el PRM obtuvo el 70 y pico por ciento de las oposiciones. El PLD un 17, un 12 por ciento. La Fuerza de Puebla un 4 por ciento. Un 4 por ciento. Entonces, en cuanto a Sky y oposiciones, el PRM barrió con un 70 por ciento. En cuanto a votos, se le fue encima, pero está compitiendo con la oposición. Y según los números, evidentemente, lo que manda la estrategia política es que ahora mismo el líder de la oposición es Abel, no Leonel. Pues te tengo mala noticia. Entonces, yo digo esto porque se ha obviado, por ejemplo, otro dato que yo le quiero dar a ustedes. Lo que es para mí quien real y efectivamente ha capitalizado más un triunfo. Y esto es digno de estudiar porque se minimizó en el momento que pasó. Y es un partido pequeño recientemente creado que se llama Justicia Social. Evidentemente, ese éxito de Justicia Social y de Julio César Valentín no es, hay que analizarlo, lo obtuvo. No es solamente de él porque fue aliado con el gobierno. Y el que salía con el que va a ganar puede capitalizar, pero en estrategia política fue genial. Estamos con un partido nuevo, primera participación, tiene 12 alcaldes. Lo que quiero decir es que, siendo nuevo, obtuvo muchos votos y muchas posiciones. Y automáticamente Justicia Social, que tiene tres días de creado, es el cuarto partido más importante a nivel municipal. Muy bien, muy bien. Estás hablando de un aliado del PRM. Correcto. Ahora, sindicar, sindicar, sindicar todos esos votos del PLD a Abel Martínez, me parece que... Estás siendo ingenuo. Y me sorprende ese análisis tuyo. Sindicar el triunfo, o sea, toda esa cantidad de votos, sindicarlo a Abel Martínez, no es correcto, Mario Herrera. Porque Abel Martínez ni siquiera ganó en Santiago. Ni siquiera su candidato ganó. Él tenía la responsabilidad de asegurar eso por su popularidad, ¿no? No, es que él es candidato nacional. Si en su casa él no pudo garantizar ese triunfo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el triunfo nacional se le va a sindicar a él porque es el líder del PRD? No, Mario Herrera. No lo es. Pero yo entendí, escúchame. Y de hecho, te voy a decir algo. O sea, tú, o sea, la derrota en un sitio sí se la adjudica a él, pero la victoria en otro no. O sea, decidete. O él no tiene nada que ver con las victorias ni las perdidas, o él tiene todo que ver con las derrotas y con las victorias también. Porque tú te contradices. No entiendo cuando tú dices que yo me contradico. Claro, tú dices, tú dices, tú dices, tú dices. O sea, él en Santiago tenía y perdió, ¿verdad? Y perdió. Ok. Y las que ganó no fue él. No tiene nada que ver. Las que ganó, ¿dónde ganó? Las que ganó el PRD. No, Mario, pero él tenía que ganar Santiago porque ese es su polo. Pero estratégicamente, yo te entiendo que tú me digas a mí. Ese es su feudo. Claro. Y por eso... Tenía que ganarlo. Pero por eso el gobierno se metió allá. Recuerden ustedes... Pero a pesar del gobierno, él tenía que resistir. O sea, en la retórica, en el discurso, eso es lo que debía pasar. Pero mi hermano, pero que eso nada más no lo sabes tú. Eso lo sabe él y lo sabe el gobierno. Y Luis, recuerden ustedes que en Santiago hay un monorrie. O sea, donde más dinero, el gobierno se ha mudado para Santiago. Entonces, yo lo que digo ustedes, analicen lo siguiente. Analicen lo siguiente. Yo no puedo sindicarle el PLD a otra gente que no sea el candidato del PLD. Por más que Maracayos quiero, diga. Si el PLD ahora obtuvo mínimamente un 27% de los votos. Esos votos por la deidad, ¿por quién van a votar? Yo debo asumir. Dime por qué. ¿Por quién no asumo que van a votar? No, deben asumir. Por su candidato. Deben asumir por Abel. Obviamente. En teoría. Ok. Cuando la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, por ejemplo, dijeron que tenían 2 millones de votos. ¿Por qué no sacó un 30% de la alcaldía? O sea, ahora, ahí Daniel tuvo razón. Ahí viene un punto de inflexión en las municipales. ¿Cuál es el punto de inflexión? No era como la oposición vendía. Nosotros vamos a ganar la mitad. No ganó la mitad. Porque ni siquiera lo llevaron a votar. ¿Entiendes? El PRM y el presidente de los abuelos tenían razón. Usó los recursos de Estado. Yo lo dije en otro capítulo aquí. Ya están usando esa narrativa que di. Se lo aplicaron al PLD por 20, pero se lo aplicaron los mismos. Ahora bien, yo no puedo asumir que los votos de Luis van a ser de Juan. Los del PLD tienen que ser casos del PLD. Ese 4% que sacó la fuerza del pueblo. ¿Se la puede yo adjudicar al PRM? No, claro que no. ¿De Leonel? No, no. Y ese 27%, ¿a quién se lo voy a adjudicar? El tema es, Mario, que independientemente de lo que tú dices, cuando salen mediciones, cuando se hacen encuestas internas, que muchas veces son las que valen, la imagen de Abel Martínez dentro de los PLDistas es muy baja. Y si vamos a esa lógica que tú dices, y las elecciones municipales, si las elecciones municipales fueron un referendo presidencial más que otra cosa, ¿quién es el líder del PLD? Operacionalmente, operativamente, oficiosamente. ¿Quién es el líder del PLD? Es Abel Martínez. Abel Martínez es el que visita consuetudinariamente, el que visita consecutivamente las bases. Es él el que habla con ellos. ¿Quién es el líder del PLD? Entonces, ¿esos votos de quién serían? Danilo Medina. ¿Y Danilo es candidato? Eso sería. Pero Danilo no es candidato. Es de él. Es de él. Es de él. Desde el 2020. ¿Y Danilo es candidato? No, señores. Él sería. Tú te fuiste por otro lado, porque nadie está debatiendo eso. Y Luis, es candidato alcalde de San Domingo Oeste. Nadie está debatiendo eso. No, tú dijiste ahorita, tú dijiste ahorita, Mario, tú dijiste ahorita que el gobierno... Ah, no, vamos a hablar de Candy Candy. Pero una cosa, que el gobierno se metió en Santiago. Y tú dijiste... ¿Está metido en Santiago? Y dijiste, y hemos dicho que Dio Astacio no hubiera ganado ni un Kiki si no se hubiera metido en Luis Abinader. Es correcto. La cara de Luis Abinader estuvo en todas las alcaldías del país. Sí. Pues entonces es la misma lógica en un partido como el PLD, que es un partido gobernista, que es un partido presidencialista y que sigue a un líder y que tiene la lógica de un caudillo. Ajá. ¿Cuál es el caudillo del PLD? Danilo. Que es Danilo Medina. Esos votos no son de su candidato porque su candidato no ha demostrado un liderazgo fuerte. Eso es lo que estoy diciendo. Pero, mi hermano... Eso es sencillamente lo que está pasando. Pero tú se estás jugando en un vaso de agua. Mario, perdí a Santiago. Lo que yo estoy diciendo a ti es... Perdieron la alcaldía de Santiago. Pero lo que tú dices, ok, el líder del PLD es Danilo. Te lo compro, eso es lo que tú dices. No es lo que tú dices. Ahora... Totalmente. Ok, transfiéreme eso. En las malas y en las buenas. Ok, transfiéreme eso ahora a los candidatos. Aquí tenemos... La oposición tiene tres candidatos. Leonel, Abel y Miguel Vargas. Ese 27% de votos del PLD, ¿de quién son? ¿De cuál candidato esos tres son? ¿Aterricen? ¿A quién van a apoyar? Pero es que no es que ha vengan a quién van a apoyar. Tú no sabes a quién van a apoyar. No, por eso no es... En las presidenciales, no, no es una estupidez. En las presidenciales, tú sabes que no se mueve esa lógica. No, no, no. En las presidenciales se mueve la lógica. Tú sabes por quién es que votan. Tú sabes por quién es que votan. Miguel vas a cumplir. Por el que va a ganar. No, ese abdicó a favor de Leonel. Ese abdicó... Oye, ese de la alianza opositora va a abdicar a favor de Leonel Fernández. ¿Cómo se llama? ¿Vainita Marte? ¿Cómo se llama? No, no, la que está pidiendo. Para que tú te haces el pendejo ahí, yo no entiendo. No, yo no. Yo estaba hablando con números porque ustedes saldan una cosa por la otra. Si hay una alianza. Y los números son los resultados electorales. Yo no puedo aquí, por más analista que yo quiera venderme profundizando en análisis político y decir que los votos que sacó un partido que tiene un candidato no son de ese candidato porque yo para mí es una tontería. Yo no quería eso. Bienvenido a la política dominicana. ¿Eh? Bienvenido a la política dominicana. No, no, no. No, no. Esto es física cuántica, amigo. No, ninguna física cuántica. Física cuántica. Aquí lo dimos 20 mil veces. Las encuestas, las encuestas que estaban saliendo no reflejaban la realidad y se demostró ahí. Si es verdad, y eso yo digo, a ese yo llego. No reflejaban la realidad, fueron peores. Más avasallante fue el PRM. No se acercaron. Dentro de esa liga, dentro de ese, dentro de esa votación enana, ¿verdad? Liliputiense barrió el PRM. Pero está bien, vamos a esperar porque ya, ya, ya esta alianza debe tomar una decisión. Si van a ir, si van a ir, si van a sacar un candidato único o si van a ir separados. Deben, deben, desde ya, eh, anunciar eso, ¿no? Entonces ahí vamos. Ah, te va a ablandar Michuela. De ahí vamos a ver, entonces, si, si ese triunfo, como dice Mario, bueno, triunfo no porque fue una derrota, pero si toda esa cantidad de votos que sacó el PLD, si se, son, eh, sindicados a Abel Martínez y por eso, y por eso cumplen el acuerdo que hicieron de llevar entonces a Abel Martínez como el candidato de la alianza. Eso no fue el acuerdo, eso no fue el acuerdo. Ustedes tienen que, eso no fue el acuerdo. El acuerdo fue, Maracayo, que ya está firmado, es ir a elecciones presidenciales. Mario, Mario. Y el que gane la primera vuelta, Mario, asume la candidatura de la segunda. Mario, déjate de historias oficiales, Mario Herrera. Ah, bueno. Déjate de historias oficiales porque cuando yo te hablo del acuerdo, tú sabes muy bien de qué acuerdo que te estoy hablando. ¿Cuál acuerdo? El acuerdo que hicieron para esperar a ver el resultado de las primarias, para ir aliados o no. De primarias no, de las municipales. De las municipales, para ir aliados o no. ¿En primera vuelta? Sí, señor. Ah, bueno. Eso yo no lo sabía. Que la oposición no se asume que va a haber segunda vuelta. Señores, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro, Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo. Ah, y compartan, que se me olvida decirlo eso.